hola hola mi gente por aquí andamos una vez más en un nuevo videito ahora sí les voy a mostrar el ganado guir y el ganado guirolando del corral h&m vea por aquí está ahorita en el corral por aquí tenemos una guirolando ya de por aquí comienza el guir miren esta está bonita pero miren las que están allá atrás y esta es la mayoría son criollas va no todo esté comprado vea esta belleza de guir ella está no ha tenido ningún chivo cuando vengan a pintar estas recién cargada gente de este precioso toro vea lo que semental más guir con registro el campeón vea lo que aquí anda el solo entre tantas vacas se da gusto vea lo que vamos a ver si lo podemos grabar un poco más miren 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 qué bonito está chulada de toro les voy a mostrar más lo que más por aquí hay bastante aquí si hay chuladas miren al de escoger vea estas novillas el guir puro mira las chuladas de novillas sardas aquí hay guir y guirolando y hay otras razas creo que esta tiene bastante de guirolando se le mira este aquí prácticamente anda más guir que de otras razas este chivo creo que está a la venta está a la venta verdad vladí el sardo este va no es este o el que está allá a ese va es que se parece miren a novillas se parecen los jodidos en el color de esta vacuna o novillas bueno estas prácticamente todas son novillas vea vea voy a grabar las novillas primero miren qué chuladas qué bonitas qué bonitas ya me imagino cuando se carguen estas jodidas cuando vengan a parir cómo van a ser los chivos miren el color de las el color este color es el más apetecido que hay el sardo miren puro guir qué belleza gente qué belleza esta es la mejor raza doble propósito con la del brahman para que aguanten estas tienen mucha resistencia para que estas son actas para andar en terrenos así miren esta es la clase que va que si aquí sí la pura raza guir creo que han quedado otras novillas allí va si hayan quedado pero si aquí está la pureza vea este lotecito de novillas miren esta ahí estas sardas si eso es tan chulada esta si ya se ve que ya tiene por lo menos un chivo no vaya gente esta gente estas estas son bueno aquí están prácticamente las las mamás de algunos chivos que están en el otro corral que ya les mostré que están a la venta del chivito rojo del guir puro cuál es la mamá esa vaya esa es la mamá del guir puro que ya les dejé como dos videos allí y todavía está disponible estamos mostrando bastante el sol y vea este es el papá vamos a ver si lo dejamos solo ahí vea ahí está el campeón guir puro de registro no es bravo va guir puro de registro gente ya ustedes más o menos saben lo que cuesta un animal así con un registro que verifique su pureza es más apetecido en el mercado el guir lechero cuál ya vamos a ir afuera vea que hay guirolando también chula 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 de ganado cual me dijo usted esta novilla chula es primer novilla novilla con cinco meses de cargada cinco meses de cargada y cargada del campeón ajá mira que latecito como se juntan ya la jodida ya saben ya ah este es el sardo que está a la venta vea torito que raza trae este guirolando guirolando para los que quieren sacar raza ya más para leche ahí está el guirolando ya trabaja si si ya le ve que que trabaja mira mil cuatro se va dicen el sardito este ven aquí el campeón quiero ver si lo puedo tocar campeón pues no se ve que sea muy amigable campeón campeón ahí venga a tocarlo usted usted que usted ya lo conoce ya la raza guiro es bastante mansa vean como vean lo que chula de toro este si tiene registro y todo vaya gente ya ven porque les digo yo que comprando un chivo de estos de los que les mostré en los videos llevan calidad vean la calidad de toro y la calidad de vacas de novillas que hay aquí si hombre solo es el de varón que anda aquí y el otro sardito que está allá que son los que se andan dando gusto porque ya de ahí algo otro varón que esté más poquito más agarrudito no hay va no y el único que agarra es este porque este no lo deja hacer que agarre ah de veras no y el se agarra cuando este no está ya cuando él está aquí son para él las novillas él es el encargado de de seguir metiendo buena genética en el corral vean por aquí si ya está la la pureza como se dice aquí vean estas novillas chulas pero estas novillas creo que estas no están a la venta va esta si esta es la propia fábrica esta es la propia fábrica de la pureza vean guirolando y la pureza de la guira que lindas son estas novillas creanme vean esos colores ya me imagino los chivos que van a tener estas novillas que crean si si no pero es que el color de esa que color es más bonito si de todo color va miren esta novilla guirolanda se ve que esta novilla ya está engrillada la guirolanda esa que va allí si se le echa de ver vea gente la pureza del guiro cuidado pues cuidado esto es ganado desde el corral H&M y aquí es donde viene la fábrica de los guir puros aquí si se le entrega calidad a las personas que los compran y se les puede comprobar aquí miren que que chulada de novillas no hombre si es que como dice ahí un dicho que lo bonito se paga pues vean ustedes de donde vienen para que vean hasta ahora si les pude venir a mostrar aquí el el ganado este ya tenía varios días que se lo tenía ganas de venir y no se presentaba la ocasión pero ahora si miren por aquí estamos miren que belleza y mansita la vaquita niña este es el 07 ahí trae otros números cual me dijo que era un embrión este es un embrión miren ya estas si ya son compradas ya quizás pero vean que bonita calidad de novilla gente bueno hasta aquí vamos a dejar el videito espero que les guste y hayan apreciado también ustedes la calidad de raza gear que se maneja en el corral H&M así que espero que les haya gustado hasta aquí vamos a dejar el video vamos a ver vamos a ver